Mírame a los ojos Que nubes de azúcar que la vida endulzan Que tus labios los pueden tocar Y que mañana despertarse Un poema que se escribió con las estrellas Que te hablará de un planeta de sonrisas Que nacieron para ti, mi niño Mírame a los ojos, dime ¿Qué es lo que haremos mañana? Cuéntame Navegar en el cielo Sería buena idea Y la luna poder visitar Y que mañana despertarse Un poema Que se escribió con estrellas Que te hablará De un planeta de sonrisas Que nacieron para ti, mi niño Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un aplauso para el señor Julio Reyes